El Chico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Índidos ¡Gracias! 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 Se acercan los pecadores, con tu río pa' vender, al puerto de mis amores, donde tienes tu piel. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene puerto más, solo su aterrario. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene puerto más, solo su aterrario. ¡Vamos! 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 Vamos a bailar en Barranquilla, en Cartagena y en Nueva Colombia. La cumbia tiene aquella que se va a ir a Juventud, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. En Cartagena y en Nueva Colombia la cumbia tiene aquella que se va a ir a Juventud, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. En Cartagena y en Nueva Colombia la cumbia emociona. En Cartagena y en Nueva Colombia la cumbia emociona. En Cartagena y en Nueva Colombia la cumbia emociona. En Cartagena y en Nueva Colombia la cumbia emociona. En Cartagena y en Nueva Colombia la cumbia emociona. En Cartagena y en Nueva Colombia la cumbia emociona. En Cartagena y en Nueva Colombia la cumbia emociona. En Cartagena y en Nueva Colombia la cumbia emociona. En Cartagena y en Nueva Colombia la cumbia emociona. No sé por qué la cumplemos ni otra No sé por qué no 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 Música 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 Música